Faltando ya menos de una semana para el estreno de la temporada final de Shingeki no Kyojin, se ha revelado varias noticias importantes sobre esta futura temporada. Y para mantenerte informado de todas ellas, te las traigo aquí, en un solo video. Así que escucha con atención, porque algunas de estas noticias podría tomarte por sorpresa. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. El 25 de noviembre se estaba rumorando una imagen que se muestra que la temporada final del anime Shingeki no Kyojin podría ser dividida en dos partes, aunque en ese momento no había nada confirmado, solo eran simples rumores. El 27 de noviembre se revelaron los primeros bocetos de los diseños de los personajes para la temporada final. Estas ilustraciones son parte de una exposición por parte del estudio de animación MAPA que se está llevando a cabo en Japón. Al igual, en ese mismo día, se confirmó que la temporada final no se dividirá en dos partes y tendría solamente 16 episodios, además, que se transmitirán de manera continua. Además, Netflix Japón al siguiente día publicó una imagen de la temporada final. En esta imagen habían eliminado el parte 1 que se había filtrado previamente, por lo que efectivamente será solamente los 16 episodios ya confirmados anteriormente. El 29 de noviembre se dio a conocer el título del primer capítulo de esta nueva temporada, el cual se titulará Del otro lado del océano. Su emisión está programada para el próximo domingo 6 de diciembre, 7 de diciembre en Japón. El 2 de diciembre se publicó una imagen promocional en el que se muestra el diseño de los personajes para esta temporada final. Por último, ese mismo día, se confirmó quienes iban a cantar el opening y el ending, y para sorpresa de muchos, la banda japonesa Liquid Horizon no participará en la temporada final de Shingeki, ya que el opening lo interpretará la banda japonesa Shinsei Kamate-chan y la canción se titulará My Last Word. Además, el ending será interpretado por la cantante Yoko Andou y la canción será titulada Shock. Y bueno, ¿qué te parecieron estas noticias? ¿Ya te las esperabas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Antes de irnos, les mando un saludo a Andrés Vargas, Cristo Juaz Juaz, Aristi, por ser miembros del canal en la membresía de Aprendiz a Caballero Sagrado. Muchas gracias a Andrés, Cristo y Aristi, por ser nuevos miembros. Su aporte se agradece muchísimo. También les mando un saludo a Gabriel, a Sam y a Fred por ser miembros del canal en sus respectivas membresías. Si gustan ser saludados, pueden ir a la pestaña de unirse de mi canal para conocer los diferentes beneficios de ser miembros de esta comunidad. Dejen su like y suscríbanse para más contenido de Shingeki no Kyojin y sobre el anime en general. No se olviden de activar la campanita para así saber cuando suba un nuevo video. Yo soy TheJaxpeak y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.